Hola amigos de Playmore Republic, el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Border Arena aquí en Tecate y vamos a estar viendo el nuevo TF-X2 cuando recibes tu TF-X2 vas a notar que en la caja es de imán tierra sola con imán, está muy padre eso y va a venir con dos cosas te va a venir con un cable, que ahorita les voy a explicar para qué es esto y una tapadera para la lluvia porque viene con el Speed Fit también para abrir el Hopper solo tienes que presionar esta lenguita que está aquí después levantar eso de ahí y jalar al mismo tiempo para arriba y ya se abre la parte de arriba y luego la parte de enfrente lo tienes que levantar y ya sale completo lo nuevo del Hopper del TF-X2 es que tiene para cargarse la pila sin que estés cargando con pilas para que ya no las tengas que cambiar te va a venir con el cable que lo puedes conectar y ya igual si se te olvida lo bueno es que lo puedes ir cargando en el carro si se te olvidó cargarlo, si te olvidaron las pilas, ya no vas a ocupar eso ya nada más lo conectas, vas en el carro, lo enchufas igual como el teléfono y se pone a cargar el Hopper tiene capacidad de 216 tiros es a prueba de agua, entonces si está lloviendo lo puedes utilizar igual si está lloviendo vas a tener la tapadera que también viene incluida es recargable la pila como ya lo habíamos dicho aparte te da 22 bolas por segundo tiene un sensor de ojos que es como el de la marcadora si no detecta nada va a seguir girando en cuanto detecte algo va a parar que ahorres más batería ahora vamos a hacer una prueba de cómo funciona el Hopper bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy no olviden suscribirse al canal, dejar un like si les gustó el video también comenten que producto quieren ver aparte de Hoppers si gustan ver marcadoras o otras cosas que gustan ver por favor déjenos saber y muchas gracias